Entonces, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, y 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, y 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, y 7, y 1, y 3, y 5, 6, y 7, y 1, y 3, y 5, 6, y 7, y 1, 2, y 3, y 5, 6, y 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, y 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. ¡Gracias! ¡Gracias!